Latinoamérica Nueva y Café Libre se pueden ver semanalmente por más de 6,000 cables y canales. La comunidad cristiana mundial lo considera uno de los padres de la iglesia. Fundó la Escuela de Evangelistas que está formando centenares de los heraldos para el nuevo milenio. Alberto Mottesi en los últimos 30 años ha podido predicar en persona a más de 20 millones de seres humanos. Ahora también encabeza el proyecto Latinoamérica Nueva con el propósito de alcanzar para Cristo a 40,000 líderes del gobierno, arte y empresas del mundo hispano. Latinoamérica Nueva es un llamado a que los líderes lleven una vida de integridad y espera desatar una transformación en la cultura. Café Libre Cada mañana al despertar con sus puertas se abren de par en par. Café Libre Con sonrisa y amistad un amigo siempre te esperará. Café Libre Libre como el viento Café Libre Libre como el mar Café Libre Libre para siempre Café Libre Te ofrece la libertad Café Libre Libre como el viento Café Libre Libre como el mar Café Libre Café Libre Libre para siempre Café Libre Que convenciste a Carrasquilla de que pagara todo lo que debe aquí en Café Libre, jaja por favor llevo seis años tratando de cobrar esa deuda y tú en dos minutos la resolviste, no te creo. Café Libre Bueno, en tres minutos, no quiero pecar de, no, pero es que fue fácil, fue fácil convencerlo, pero es más mira, no solo lo convencí de que te pagara, sino que te va a pagar con intereses. Eso suena bien. Sí, él me dijo, no, no, yo lo voy a pagar con todos los intereses, es más, es cuestión de minutos en que va a entrar por esa puerta con el cheque en la mano, José Luis Sáenz, o Café Libre, no me acuerdo de qué número va a ser, y te lo va a entregar en tu mano, yo lo convencí, yo lo convencí, Rosita ya estuvo haciendo las cuentas, ya está todo arreglado, cheque, cheque, cheque. No, 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 no. Ah, mi querido Arnoldo, cómo se ve que eres nuevo, bebé, novato, neófito, en estas cosas de los grandes negocios. Mira, precisamente acá, en el basurero, tengo más de 20 cheques que he querido cobrar de ese abogadito, y ni uno solo he podido cambiar, todos rebotados en el banco, ya mero te va a pagar con un cheque. pero es que vos te estás preocupando por cosas del pasado yo no estaba cuando recibiste esos cheques yo no estaba cuando los recibiste yo me voy a encargar personalmente de que ese cheque no rebote porque estamos hablando más acá estamos hablando de mi comisión no solo de tu cheque entonces yo me voy a asegurar de que ese cheque no rebote, es más en cuanto él te dé el cheque en ese mismo momento vamos insofacto en el acto lo depositamos en el banco claro pues de esa comisión que dices hasta que yo no cambie ese cheque y tenga el dinero aquí en mi mano brincando en billete, en moneda, en marmaja olvídate de esa comisión no hombre, este tipo está loco ¿cómo se le ocurre recibirte un cheque en carrasquilla? no, 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 no está loco a ver, a mí no me engañas yo te conozco muy bien y tú te traes algo entre manos no ¿cómo que no? nunca has tratado tan bien a carrasquilla algo te traes, ¿qué traes? dime, dime mira, Rosita solo porque eso es de extrema confesa te voy a contar José Luis me encargó que le cobrara todo lo que carrasquilla debía y que si yo lograba que él pagara me iba a pagar una comisión él a mí entonces ahora lo tengo carrasquilla casi prácticamente en las manos ahorita en cinco minutos él va a venir con el cheque para pagar todo lo que debe y entonces si todo sale bien tú te vas a poner a preparar las cuentas y entonces cuando venga carrasquilla está todo listo y el domingo te puedo llevar al cine ¿qué tal? al matineo del domingo señor vaquero buenas, buenas buenas, buenas ¿qué le puedo ayudar? José Luis, ¿cómo estás? ¿abogado carrasquilla? no, no, no aquí no soy el abogado, José Luis aquí soy el señor carrasquilla tío, me creo que ¿trabajas en el banco? sí, hace una semana apenas pero un poquito de mentirillas ahí lo voy a entrar usted sabe hermano la necesidad tiene cara de perro pero bueno, José estaba muy ocupada antes de que vinieras ¿en qué te puedo ayudar? yo no sé por qué me sorprendo de los lugares que te encuentro tía, cambia el cheque que me diste ¿por favor? sí, sí, sí necesito billetes de 20, por favor ¿ok? ¿cuándo te dieron este cheque? me lo diste hoy en la mañana te lo di era para que lo depositaras no para que llegaras al banco aquí a Cúbalo así personalmente pero bueno, déjame yo ver qué pasa billetes de 20, por favor ¿todo bien? sí, sí, sí señor José Luis ¿tiene su licencia ahí? con usted por favor ¿me la pude? ¿me licencia? sí, es cortesía del banco no hay cámaras, ¿entienden? bueno yo no sé cómo va a tomar esto mi querido amigo pero este cheque yo no sé aquí cuál de los dos es más falso hermanos ¿el cheque o la licencia? porque sé que este cheque no tiene fondos papá que no tiene fondos el cheque que pediste en Carrasquilla me dijiste que estaba bueno que viniera a cobrarlo aquí está la Carrasquilla cámbiame, dame el dinero no, no, no acá en el banco no es el café ok, acá sí te hay que calmar José Luis yo le dije que lo depositara por la máquina pero ¿sabe qué José Luis? como no, no, no tranquilo, olvídalo yo me voy tranquilo no, no no, no, no es que es el problema señor no puede retirarse yo tengo que tomar acciones legales con esto y tengo que llamar a seguridad ustedes están están haciendo un banco tonto y hay cámaras entonces tengo que ¿me entiende? permítame un segundito ya regresamos ¿seguridad? bueno caballero necesito que me acompañe rápidamente ¿usted que anda repartiendo cheques delincuentes por ahí en la calle? Carrasquilla sí, sí no se sorprende también trabajo de seguridad bueno, bueno ¿pero qué? ¿usted cree que aquí nos va a ver la cara de yo no fui? no, no señor usted me va a acompañar al cuarto de interrogación porque hoy usted suelta la sopa allá es donde los sapos cantan las barranos bailan y todo el mundo saca lo que es de verdad rapidito pues ¿y a dónde vamos? al cuarto de interrogación ¿de qué? de interrogación ¿y ahí para qué? no, pues no será jugar tenis o basquetbol allá usted va a soltar la sopa allá usted nos va a decir quién es la banda que anda por ahí en la calle soltando cheques de esta calaña ah, qué bueno yo le puedo dar un poco de información sí, sí pero me la da allá y aquí no en el cuarto de interrogación y para ahí tú ya porque es que no tengo paciencia hermana hay cámaras se me están mirando rápido pues ahora sí bienvenido al cuarto de interrogación papá acá los sapos hablan porque hablan y las ranas hermano se ahogan pero en su propio llanto porque hoy lo voy a ver pero chillando de verdad ay, qué rico verlo así papá oiga cómo me siente penar el cobre cuando uno le tiembla todo por dentro ¿ah? ¿qué es este cuarto? ¿este cuarto? esto es un peor pesadillo papá ¿usted qué cree que me está mostillo acá? ¿ah? y si todo por un chiquecito que tú no, no, no buen chiquecito esto apenas es el comienzo mijito de algo que yo tengo para usted que usted ni se lo va a imaginar primero que todo dígame y explíqueme ¿usted cómo se le ocurre entrar a un banco como este con una seguridad como la que hay acá hermano? ¿qué seguridad? ¿cómo que? ¿qué seguridad? ¿usted qué capaz que estudié yo? ¿usted cree que yo nomás estudié para leyes y esas tonterías de abogados? no viejito yo llevo más de 15 años aquí en la seguridad de este banco papá ¿usted cree que esto es de valios o qué? ¿ah? ¿y qué hora que voy a hacer la ría? ¿tú fuiste? no, no, no a mí no me metan en este lío que yo no tengo velas en este entierro papá mire a usted le tenemos un caso bastante grande todo este expediente se lo hemos estado investigando a usted usted abre el café a las 8 de la mañana lo cierra a las 8 explíqueme por qué está entrando a las 12 de la noche y usted solito al café yo a veces lo tengo que limpiar no, 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 no ¿qué limpiar? ni que nada ¿sabe qué es lo que estamos sospechando papá? que usted tiene un lavadero allá ni el berraco hermano ¿laver? sí, sí usted le está lavando billete o usted está haciendo algo ilícito usted tiene una cocina yo no sé pero vamos a llegar al fondo de esto papá y usted está mirando aquí mínimo 30 o 40 años de cárcel 30 años, 40 hermano carrasquilla yo tengo una buena reputación le pueden preguntar a cualquiera yo tengo buenos frutos carrasquilla sí, se le notan se le notan se le notan carrasquilla y además tú fuiste el que me metió no, 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 no no me meta a mí que ya le dije yo no tengo velas en ese entierro ¿oyó? va, José Luis yo le voy a dar un consejo señora aquí entreno la única razón que usted puede salir de acá libre es contratar a un buen abogado ¿abogado? y usted de acá no sale así caminando como así ¿qué? carrasquilla ¿de dónde voy a sacar? yo dinero para pagarle a un abogado yo no tengo dinero soy un hombre trabajador y... y... ¿de dónde voy a sacar? no se preocupe la ciudad le pone un abogado la ciudad le pone un abogado para que vea que acá la ciudad todavía tiene leyes ya estaremos en un litigado otra vez carrasquilla José Luis ¿qué pasa con usted hermano? carrasquilla ¿y ahora de qué vienes? no que quede vengo tu abogado no es que me acaban de contratar mi abogado este es el abogado que me da la ciudad bueno lo quiere o no no pues yo no me voy espérate pellece yo creo que estoy soñando tú me diste este cheque yo no me diste este cheque señor yo le dije a usted José Luis que esto no era mío ¿cómo le ocurre acusarme? a ver esperemos un momentico José Luis ¿quién está sentado ahí? ¿usted o yo? yo a ver ¿a quién están buscando de afuera? ¿a usted o a mí? a mí bueno no digame ¿a quién están acusando de la donna? ¿a usted o a mí? a mí entonces ¿cómo se le ocurre decirme que este cheque es mío? ¿a nombre de quién está ese cheque? José Luis bueno y entonces ¿por qué me mete? a mí me salió no 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 señor míreme usted fue que se metió solito ahí yo le dije a esa fiesta a usted ni se meta porque le va a ir mal papá le va a ir peor que el perro en misa y usted fue y se metió y salió con la cola machucada problema suyo una cosa esto no lo saca nadie las acusaciones José Luis es que le están plantando acá viejo hermano le están diciendo que usted tiene negocios ilícitos de traerse café que no sé qué le estás viendo de 30, 40 años de carga José Luis ya lo vi ya lo vi pero ¿qué puedo hacer? aquí solamente dos personas electores en ayudar a usted o Benjamín o Franklin ¿Benjamín? ¿quién es Benjamín? el de 100 ¿el de 100 qué? dólares dinero pero Carrasquilla yo no tengo dinero ¿cómo voy a defenderle esto? Carrasquilla bueno entonces hermano ¿para qué hice caso? ¿te cortaste contigo? ahí sí Arnoldo yo le voy a hacer que te pague pero bueno ¿usted quiere salir aquí o qué? ahí está ya vale dile que se repartan entre todo ese es Washington ese no sirve aquí hermano aquí está Washington Franklin Roswell y el que quiera ahí está órale escúchame una cosa muestra la tarjeta ¿cuál tarjeta? esa del banco ¿la del banco? la del crédito ¿y qué vas a hacer también? esa Carrasquilla ¿cuál es la clave? 27, 30 venga los últimos números de atrás 2, 24 pero escúchame una cosa no te vas a encargar de ese señor de ahí en frente que por cierto tiene tu misma cara del guardia de seguridad también dile que es raro también tiene tu misma cara sí que bueno vas a salir de acá con la boca calladita ese cheque nunca existió papá ¿ok? todo como de la arregla hermano ¿para qué anda haciendo negocios ilícitos? debe tener buenos frutos viejo debe tener buenas cosas cuídense ¿me oye? cuídate que rebotó y bien rebotado uy no no a César lo que es de César y adiós porque tengo prisa no 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 te quiero si me escuchas lo que pasó si fue terrible pasó algo bien raro llego al banco y ¿quién crees que me atiende? que rasquilla ahí atendiéndome sí y todavía tiene la cara de decirme este cheque está todo raro y llama a seguridad y ¿quién quieres que llega? que rasquilla también trabaja de seguridad me metieron a una puerta y me humillaron me hicieron todo tipo de preguntas más de dos horas me tuvo ahí por como me metí cinco años a la cárcel ¿cinco años? cinco años me dijo y hasta tuve que darle dinero para que me dejara ir no, pero no puede ser es que son tan pero tan perversos manga de mentirosos no puedo creer tanta canallada la verdad no, y lo más preocupante es mi comisión ¿qué va a pasar? ¿seguen pie a mi comisión o no? no señor no me pagaron nada me vas a tener que pagar lo que le deje a rasquilla para que me dejara ir ¿sabes qué? pero esto no se quiere decir yo tengo que pensar algo yo me acuerdo que en mi pueblo ponían los cheques de la gente que rebotara a la vista de todos aquí lo voy a poner son los cheques de carrasquilla cuando vengan a los clientes ahí van a ver que carrasquilla le rebote los cheques para que le dé vergüenza y pena ay canalla jaja buena idea hey jose jarnoldo ¿qué es esa difamación hermano? que escucho en el pueblo esa gritaría de gente que yo no doy fruto y estos cheques malos ramales jose pero que sea eso hermano me está bañando el negocio papá bueno mi hermano ¿qué quieres? la pura realidad en este mundo vives carreros calladero en adelante todos los clientes que entren van a tener que ver tus cheques torcidos y oscuros ¿qué te parece? 50% de mi comisión porque está funcionando por lo menos intenté no no muchachos aquí relájese somos businessmen no no men no me tire tan duro al tarro papá esto lo ve la gente y no confían en mí yo tengo el despacho aquí al lado más bien nos podemos arreglar de otra manera tranquilo tranquilo estos son sus frutos señor carrasquilla así la gente lo va a ver cuando entren los clientes todo el mundo lo va a ver y quiero que sepan la clase de pillo ¿qué eres? ¿qué eres el mismo de Rolando? ¿qué es el cafecito? ¿qué es? ¿eso qué es? son chequesitos torcidos aquí del licenciado carrasquilla que me rebotaron ¡ay! ¿cierto? 1596 mil chicas ¡ay! ¡mano! yo tengo que tomarme una foto pero si aquí ¿no? ¿a tomar café? pues venga tú le pones de una vez ¿no? para que la ponga en YouTube ¿de verá? ¿está bien? ¿no? ¿y es que es de verdad que estás tomando fotos? claro para que veas no 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 este malo dame 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 mira carrasquilla estos son tus frutos la gente lo va a ver relájate bueno pero esto es que vean la verdad yo no te hago tres te hago como un 150 no mentiras no pero sabes que una charla arreglémonos de otra manera mi querido José traigo efectivo ¿qué tal el 25% de mi comisión? mira toda la gente que está viniendo a ver los cheques está funcionando está funcionando ¿qué tal 20? quedamos a mano ahora estamos a no 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 ¿verdad? no no estamos hablando de un dineral que debes aquí ¿cuánto es que era? dele dele no bueno 21 pues y ya listo no dame pero me llevo los cheques papá y los otros 34 mira ahí aguardamos una caja mejor saca y paga tu deuda dale dale sonando sonando vamos 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 ni lo cuente ni lo cuente 120 José claro que ya estamos hablando aquí de mil dólares para arriba vamos 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 ¿dónde tiene la otra caja? ah no 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 que del país. ¿Qué le cuento? Bueno, está bien. Yo sigo vendiendo café, don Alberto, pero yo no sé, la gente... ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Y qué quiere que le diga? Se me está llenando cada vez más esto. Yo creo que no solo vienen por el café, por el ambiente que tenemos acá. Ah, bueno, eso es inudable. Don Alberto, ¿usted conoce Carrasquilla? Un poco. Lo conozco cada vez más, cada vez es un pillo, un bandido. Don Alberto, por los frutos de ese hombre, lo voy a conociendo cada vez más. Es más, yo estaba leyendo la Biblia que me regaló, para que vean que la leo, y dice ahí, por sus frutos los conoceréis, pero en este caso Carrasquilla, por sus frutos malos. ¡Qué bárbaro! ¿Pero a qué quiere decir ese ¿qué? ¿Refrano? ¿Cómo le dicen? No, no, es un versículo de la Biblia que indica muy claramente que los resultados de nuestro vivir están indicando algo de nuestro ser interior, de un árbol bueno, salen frutos buenos. De un árbol malo, de algo viciado por insectos o situaciones climáticas, sale algo malo. Así que los frutos revelan nuestro carácter. Es lo que yo digo, pero ¿cómo puedo entonces yo tener buenos frutos? Bueno, comienza con las raíces. Es muy claro, claro, obviamente. Ni José Luis ni Alberto pueden por nuestra naturaleza producir frutos buenos. Hay algo en nosotros que se inclina a lo perverso. desde que en Adán y Eva se provocó un acto de rebelión en contra de Dios, la naturaleza humana fue una naturaleza inclinada a lo malo. Así que es cuando Cristo viene al corazón que cambia nuestros intereses, que cambia nuestro enfoque, que cambia nuestros deseos y que cambia nuestros frutos. Y empiezo a tener buenos frutos y los empiezo a enseñar. ¿Los frutos me van a llevar al cielo? No, no, José Luis. Los frutos no te llevan al cielo. Los frutos te acompañan hasta el cielo. El único que te lleva al cielo es Jesucristo y el boleto para el viaje es tu fe incondicional en él. Las obras no te salvan. Las obras revelan que ya eres una persona salvada por gracia de Dios. Bueno, bueno, entonces si las obras buenas y los frutos buenos no me van a llevar al cielo, ¿para qué tanto esfuerzo? No son esfuerzo. Aquí está la diferencia. Aquí está porque hay muchas personas que hacen obras buenas y les resulta una carga indecible porque son producto de un sacrificio. Mucha gente cree que haciendo ciertos sacrificios, penitencias, cumpliendo con ciertas cosas, van a llegar al cielo. Entonces, el hacer ese tipo de obras se torna una carga. Cuando Cristo vive en el corazón, cuando Cristo reina en el alma, cuando Cristo tiene el gobierno de la vida, las obras no son una carga, son un deleite. Amar a los demás es un deleite, dar a los demás es un deleite, ya no es una carga. Pues, ¿qué le digo? A lo mejor yo soy otro planeta, para mí me cuesta horrores hacer el bien, entiendo y corro rápidamente hacer el mal, no es más fácil, pero me cuesta, como se dice, cuesta arriba hacer las cosas bien. Cuando Cristo viene al corazón, nuestras actitudes cambian. Tengo mil ejemplos sobre esto. Puedo contarte el caso de una prostituta en la zona roja de Amsterdam, considerada la capital de la prostitución a nivel mundial, que es arrebatada por el amor de Dios de las garras de la prostitución, llega a formar un hogar digno y se convierte luego en una obrera para salvar a otras compañeras del club de la prostitución. Y comienza a dar frutos de esa manera, a rescatar personas, a salvar muchachas, a arrancar de los vicios a tanta señorita que llegó allí de forma incomprensible. Te puedo hablar de presos, presos. El año pasado estuve en una cárcel del sur de Puerto Rico. No me digan, ¿lo agarraron? No, no, tranquilo. No me hubieran dejado venir a tu café hoy. Pero por algo incomprensible, solo la mano de Dios, las autoridades carcelarias reunieron allí en Guayama a los 500 más peligrosos de todas las cárceles de Puerto Rico. Si había 500, lloré con los 500, reí con los 500, me abracé con los 500, me gané a los 500 para Cristo. Y se produjo una transformación allí en la cárcel. Quien menos tenía de esos presos tenía sobre sus hombros 21 crímenes. Algo pasó después. resulta que donde ellos fueron bajó el nivel de consumo de drogas, bajó el nivel de violencia. Está todo corroborado por las autoridades carcelarias. Nos animamos tanto que esperamos ahora abrir estos centros que llamamos Salvemos la Familia en las 140 cárceles de Colombia. creemos que cuando una persona no importa los crímenes que cometió, no importa los pecados que cometió, cuando Cristo viene al corazón se transforman las actitudes, comienza a dar buenos frutos. El criminal ya no mata, ahora ama. La prostituta ya no se entrega en forma baja a las pasiones de la carne, ahora comienza a dar buenos frutos. el que robaba ya no roba más, el que mentía ya no miente más, es decir, no hacemos buenas obras para salvarnos, sino porque ya somos salvos, comenzamos a vivir produciendo cosas buenas. Sí, y yo no sé, perdóneme don Alberto, se lo digo porque somos bien amigos y usted conoce mi corazón, pero yo no sé si nos equivocamos nosotros los que no terminamos de dar el pasito para entregar la vida a Jesús o ustedes los que ya entregaron la vida a Jesús porque todos estos cuentos que me dice usted de esta muchacha en Amsterdam, ¿acaso usted estuvo ahí para verlo? Sí, ¿cómo que no? Es una discípula mía, ¿cómo que no? Una discípula de mi esposa y mía. ¿O acaso usted estuvo en Puerto Rico de verdad? Claro que estuve allí en la cárcel de Guayama, ¿cómo que no? Son testimonios que son reales. Cuando hablamos aquí José Luis no hablamos fábulas, no vengo a perder el tiempo, yo vengo por tu café, vengo por tu amistad, pero cuando hablamos de Cristo no estamos contando historietas de la televisión ni ciencia ficción, hablamos de una realidad extraordinaria, cuando nos convertimos a Cristo somos nuevas personas, la Biblia lo denomina el nuevo nacimiento y ya no producimos frutos agrios, ahora frutos dulces de buen sabor que podemos compartir con los demás. Por eso estoy convencido que Jesucristo es la solución. Queremos ver hijos buenos, llevémoslos a conocer a Cristo. Queremos gobernantes mejores, escojamos gobernantes cristianos. Queremos ver una sociedad más justa, pues llenémosla con el amor de Dios. Realmente es Cristo quien hace toda la diferencia. Sin Cristo la vida es amarga, es pesada, las cosas buenas se tornan en sacrificiales. Con Cristo la vida es una canción, es una poesía. Da gusto ofrendar, da gusto amar, da gusto trabajar para los demás, da gusto dar frutos buenos. usted habla con tanta convicción que casi me convence. Pero bueno, el casi no es suficiente. Hay mucha gente que llega al infierno porque lo único que tuvo para con Dios fue un casi. Casi me convierto, casi me entrego a Cristo y el casi no es de valor. José Luis hay que definirnos, hay que entregar la vida a Cristo, hay que dejar de jugar a la religión y empezar el camino bueno con Dios. Y ese es el problema o todo o nada, ¿verdad? O todo o nada. Esto no es religión, esto es una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Hacer buenas obras sin Dios y sin Cristo es algo pesado, sacrificial. Hacer buenas obras con Cristo en el corazón es un deleite que deseamos cumplir. Bueno, buena tarde y buena lluvia. Qué lindo, me alegro de ver. Igualmente.